Sí, de sus palabras entiendo que están estudiando ahora mismo el convenio, pero creo que es necesario dar un pasito más y recordarle que en el 2011 la Organización Internacional del Trabajo adopta el convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores del servicio doméstico. Y entre los motivos para el establecimiento de este convenio estaría el reconocimiento de la contribución de las trabajadoras domésticas en la economía mundial y la constatación de la invisibilidad y las malas condiciones de millones de trabajadoras domésticas en todo el mundo, cuestión especialmente que ataña a las mujeres, ya que son estas las que son mayoritariamente las que trabajan y son empleadas en este sector. Dicho convenio establece, a través de su articulada, condiciones mínimas de garantía al desarrollo de la profesión, entre el que puede estar garantizar que todo el país miembro que ratifique el convenio dará medidas para proteger los derechos humanos de las trabajadoras domésticas, garantizar el derecho de la sindicación, de la libertad de asociación, de negociación colectiva, de garantizar la información clara de las condiciones de empleo, como salario, jornada, descanso, asegurar que las trabajadoras domésticas disfruten de las condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social, incluido también el derecho a la maternidad, proteger a las trabajadoras domésticas en las prácticas abusivas de las agencias de colocación, poner en práctica medidas de inspecciones de trabajo, aplicando normas y estableciendo sanciones en los casos que sean necesarios, entre otros, de las muchas garantías que podría reconocer nuestro país si rellegamos a ratificar este convenio. Y, con posterioridad a la OIT, adopta la recomendación también 201, que viene a contemplar y a desarrollar los aspectos del convenio 189, que, entre otros aspectos, podemos citar la creación de mecanismos de registro de las horas trabajadas y establecer un sistema de inspección suficiente y adecuado. En definitiva, señor secretario de Estado, este convenio supuso un gran paso adelante para avanzar en la garantía de los derechos de la actividad económica muy invisibilizada históricamente, siendo muchas las generaciones de mujeres que han trabajado en el ámbito sin disfrutar de ninguno de los derechos que tendrían que ser reconocidos y cobertura del estado del bienestar. Y, sin embargo, es decepcionante ver cómo solo 22 países han ratificado. Y, es más, veíamos con la pregunta que hacíamos por escrito al Gobierno de cuáles eran los motivos por los que no ratificaban este convenio, el propio Gobierno nos decía que es que solo eran 22 países los que lo habían ratificado, entre los que están Italia, Alemania, Irlanda, Bélgica, Finlandia e incluso Portugal, y nosotras seguimos en ratificar este convenio. Y, por hacer una cronología rápida de lo que ha pasado en esta Comisión de Empleo y Seguridad Social, en el 2013, que ni siquiera estábamos ya nosotras aquí, ya se había planteado una proposición no de ley para poder llegar a ratificar ese convenio y, sin embargo, todavía estamos a esperas de que lo hagan. En marzo del 2016 volvimos a traer una proposición no de ley para instar al Gobierno a que ratificara el convenio y a junio del 2017 seguimos esperando. Para finalizar y no extenderme más en el tiempo, quería decirle que en nuestro país hay más de 600.000 personas empleadas en el servicio doméstico y más del 80% de ellas son mujeres, de las cuales el 30% de ellas trabajan en negro, según los datos de finales de junio, de finales del 2016 de la OIT. Como bien he dicho, en toda la intervención es un trabajo que tiene rostro de mujer y realizado por un número importante de personas migrantes, donde solo el 9% tienen cobertura legal al mismo nivel que el resto de las personas trabajadoras, en el cual, además, carecen de salario y de tiempos de descanso reglado y de prestaciones de baja por maternidad. En muchos casos, ni siquiera cuentan con un contrato ni están dadas de alta en la seguridad social, las condiciones salariales y laborales de estas trabajadoras. Tiene que ir terminando, por favor. Finalizo ya diciendo que no se les reconoce el derecho al subsidio por desempleo, ni posibilidad de jubilación anticipada o ayudas o prestaciones para personas desempleadas mayores de 55 años. Entiendo que están estudiándolo y que han ratificado ya más de 100 convenios, como usted ha dicho. Por eso, les invito de verdad a que esta vez lo hagan de una vez, por todas, que ratifiquen el convenio. Muchas gracias y disculpa.